Ocho Mujeres Antón Chejos Episodio 9 Es vergonzoso, parece que nos acusa. Si se tiene la conciencia tranquila. ¿Tú la tienes acaso? Más que tú sí. Sospechas de mí porque me tienes odio, ¿verdad? No, indiferencia. ¿Lo habéis oído? Agustín, querida, cállate. Claro, dale la razón a Gaby. Ella es rica, muy rica y es la que nos va a poner de patitas a la calle. Así que hazle la pelota, mamá. Sálvate tú. Ninguna os atreveis a decirle nada porque sois todas una. Cobardes. Pero yo le diré cosas a la policía. Cosas que sé. ¿Qué cosas? No te importan. Deja que hable, cariño. Se muere de odio y de filo. Hacia mí es normal. Yo soy guapa, rica y de aquí es pobre. Y la próxima, querida, hermana, te la planto en los bollos. Una bandeja tan bonita, cariño. No culpemos a nadie sin pruebas. Ten cuidado, tía Agustín. Cálmate. ¿Quieres beber algo para tranquilizarte? No. Yo nunca bebo. Fuera de las comidas. ¿De verdad? ¿Y para qué te has levantado cinco veces esta noche? En la cama es distinto. Soy un enfermo, una cardíaca. Ve por tus pastillas para calmarte. Eso es. Mis píldoras. Me voy a tomar todo el frasco de golpe. Así os deshaceréis de mí. Agustín, cariño, déjame en paz, mi pequeña. Mamá, esto, ¿qué quiere decir? Tus piernas, ¿qué te pasa? Que me siento mejor, será la nieve o un milagro de Navidad. Pero entonces, ¿puede andar? Increíble. Lo tenía todo muy bien planeado, entre ella y Agustín. Luis, mi abrigo, ya van dos veces que se los pido. Esto es espantoso. Mamá, háblame de papá, de lo que ha hecho desde que me marché, desde que mami y la tía Agustín están aquí. Ocho mujeres. Antón Yehoff. Continuará. Gracias. 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 Gracias.